Gracias a tu aporte en Patreon y ser miembros del canal, este canal puede seguir subiendo contenido cristiano. Arigato, Aishiteru, Oni-chan. ¡Ay, por Dios! Esto es lo más asquerosamente forever alone que he visto en toda mi fucking vida, señores. Y todos sean bienvenidos a un nuevo video para que sean más que perfectamente bien, gente del Porhub. Y pues bueno, señores, en esta ocasión me complace presentarles una web que de verdad yo pensé que solamente eran memes. Porque de verdad no pensé que existiera una web de estas y pues estamos aquí checándola, señores. Estamos aquí checándola. A ver, rápidamente, les pongo en contexto. Esta página llamada A-Girl, el cual literalmente es una web donde tú entras, ves un catálogo de chicas. Por ejemplo, no tienes amigos porque eres un maldito antisocial y un asqueroso virgen. Y juegas Apex Legends y no tienes amigos pero quieres escuchar a una linda chiquilla que juegue contigo. Te metes en la categoría de Apex Legends y estás viendo ahí como que... ¡Oh, por Dios! ¡Quiero gastarme 3 dólares por juego! O sea que si tú juegas te matan a los 30 segundos, ya se te acabaron tus 3 dólares y tienes que pagar otros 3 dólares. Si quieres volver a jugar con ella, nos metemos a las checas y como eres un asqueroso, ahí vas a decir... Y lo mejor de todo esto es que puedes escuchar sus voces A ver, déjenme subirle todo el volumen para que puedan escuchar las voces Puedes hablar con ellas, las puedes escuchar y todo eso por el módico precio de 3 dólares por juego señores Básicamente es esto, de esto trata esta página Me acabo de crear una cuenta y todo ese desmadre dije ¡Ey! ¿Por qué no? Yo también quiero ganar dinerito para que jueguen con 50 dólares para que jueguen conmigo Pero no señores, aquí podemos ver quiénes son las que más ganan No, a ver, es en... creo que me tengo que meter acá al inicio Creo que sí, pero no lo sé Pero hay chicas como por ejemplo esta que la han contratado 119 veces Pagándole 15 dólares Esta que también 119 dólares Que le pagaron 20 dólares por juego Como que se apendeja la página, tienes como que recargarla Ahí está Le pagan, o sea, le está pagando Nos metemos en su perfil Le metemos en álbum y podemos verla O sea, podemos verla, podemos escucharla Y todo ese piche desmadre Pero, a ver, vamos a escuchar su voz No pagaría yo 20 dólares por esto Créanme, no pagaría yo 20 dólares por esto Pero, ay por Dios Si llegamos a la módica cantidad de 5.000 likes Me vale madre y contrato a una o dos chiquillas Que nos encontremos en la sección de Apex Legends Yo simplemente juego Apex Así que, pues bueno De hecho me puedo meter para ver quiénes son las que... Estas son de las que juegan Apex No, sí Sí, son las chicas que juegan Apex Oh, por Dios, qué hermosa Perdón, es que tengo un gusto extraño por las asiáticas Así que, si llegamos a 5.000 likes Yo me comprometo a contratar a una o dos de estas chicas Para jugar con ellas Sabemos qué es su voz de ella Su voz más forzada que nada Hay chicas que de verdad Ganan dinero jugando a esta madre A esta chiquilla que han jugado 30 veces con ella Y pues, parece modelo Qué tranza, qué hacen aquí A ver, álbum Ok, podemos ver sus fotos Bueno, no pagaría ¿Cuánto cobra ella? Bueno, sí, pagaría 2 dólares por ella Pero básicamente Es como un prostíbulo videojueguil Y poder contratar a chiquillas Ok, bueno Por lo menos no están tan feas No están tan feas Bueno, yo sí que estoy bien culero Pues, 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 pues No daría ni un dólar por mí Pero, pues, pues, por ella sí Está bonita, eh Bueno, está bonita Está coqueta, está coqueta Está zorrita, está disfrazada Pero sí, o sea Podemos nosotros checar Escuchar sus voces Aunque, pues bueno No descarto Que probablemente Existen chicas fail ¡Ah, un gato! ¡Por Dios! Dime que me huya Y directamente Contrata a esta persona We are just big time vibing Eh, olvídalo Yo quería a un gato Y no a un vato Ok Pero sí, podemos aquí Guachar Podemos ver O sea, es lo más virgen Que he visto en toda mi fucking vida ¡Oh! Ok I speak Japanese No me importa O sea, tendría que yo estar buscando Alguien que hable español Pero no me importaría pagarle a esta chica Para que simplemente Vaya a hablar en japonés Aunque no le entiendan ni madre ¡No sé qué coño dijiste! Pero, eh La tuya Ok, a ver Es que El punto aquí sería Buscar a alguien Que hable español Y, pues bueno Ponerme ahí a buscar Y chingue su madre Contratar alguna chica Que hable español Es que No se Creo que no se puede filtrar Por idiomas Eh, ponerle Eh, nada más quiero que me aparezcan Eh, personas que hablen español O cosas así Creo que no O sea, tendría que estar buscando Una por una Por una Para ver Si alguien De estas chiquillas Este Eh, pues Ah Habla español Tendría que buscar Porque Sería más interesante Hablar con esta persona Y que nos diga ¡Ey! Estoy aquí ¿Cómo te va? No, pues Era la primera persona Que me contrata Yo, yo que sé O sea, es un poco extraño Es como Un prostíbulo De videojuegos Y todo eso ¡Oh, por Dios! El pinche Macho Alpha Acaba de aparecer Ok Y podemos así Ver de Minecraft Si quieres Si quieres que jueguen contigo Minecraft ¡Ay, por Dios! Una chica morenita También tengo un problema Muy grave Con Con Chicas de piel Obscura Me fascinan también Pero bueno Podemos O sea Podemos ver de todo O sea Smash Bros Dotar Roblox Eh, Poop Eh, Rainbow Seeds Animal Crossing Oh, super ¿Cuál contigo, Ozu? Ok Eh, Grand Theft Auto Eh, Scaprone Eh, Tarbug Borderlands Eh, ¿hay algo de visual novel? A ver ¡Visual! No, no hay nada ¡Doki Doki! No, tampoco no hay nada Así que Lásima No pueden leer con nosotros Novelas visuales Eso es muy triste señores Demasiado triste Pero bueno ¿Qué les parece esta página? Señores Una página que personalmente Es demasiado surrealista Que Les voy a dejar la página Aquí abajito A ver si quieren Echarle un ojazo Pues bueno Ahí le pueden echar un ojo Y pues bueno Sería cuestión de buscar Alguien en español A ver ¿Qué le pasa? ¡Cosplay! Ok Juega League of Legends Ok Estoy metiendo foto Eh, censura una foto Porque Se le ve Todo el trasero Perfecto Esta página Me está gustando señores Esta página Me está gustando Puedo ver ¡Uy! Por el amor a Dios Ok Podemos ver Ahí a más chiquillas Haciendo ¡Hero cosplay! Perfecto Me está gustando esto Me está gustando esto ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna Que juegue Apex? A ver Es Así como español O algo así parecido Es que Necesitaríamos estar buscando Alguien que Hable español Jajaja Lo voy a pagar a ese vato Para que juegue conmigo Eh Hasta monas chicas 10 dólares No voy a pagar 10 dólares Por Ok Es que digo Lo malo que no se puede filtrar O sea Tendría que estar buscando Una por una En español de Apex O Minecraft O Samir Chat Este Para encontrar Alguna chiquilla Pero en español O sea Encontrar a alguien En español Y jugar Jugar Y pagar Pero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por Dios! Este vato ¡Ah! Es un puto genio A ver No ¡No! ¡No! Maldita página asquerosa No funciona Ni siquiera funciona ¡Ese vato es un puto genio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, señores! Eh Próximamente voy a estar trabajando En esta web Donde Me van a tener que pagar Eh 10 mil dólares Para jugar conmigo Eh Buscaminas Online ¡Ja, ja, ja! Así que ¡Oh! Una chica venezolana ¡10 dólares! 10 fucking dólares Para jugar con ella VR Una chiquilla venezolana Las venezolanas son muy hermosas ¡Vamos! Recarga maldita página Para jugar con ella VR ¡Tentador! ¡Tentador! Pero ya Ya voy a estar viendo Chicos Voy a estar viendo A ver que Eh Si llegamos a 5 mil likes Contratar a alguna de estas chicas Perder ¡Unos deliciosos dólares! Simplemente para jugar con ellas Y platicar con ellas Y Y Y ver qué piensan de esta cosa Eh No sé Es un poco extraño Pero bueno chicos Si no hay más que decir Yo me despido Soy Jauril Eh Si quieren checar la página Se las voy a dejar acá Fijan el primer comentario Puestas ahí En la descripción del video No sé Pero bueno chicos Eh Esto sería todo Yo soy Jauril Próximamente me van a buscar aquí Como Jauril Y me van a tener que dar Sus Sus dólares Para Jugar conmigo Y decirte ¡Origan! Ja, ja, ja Jauril Jauril Jauril